Sí, la verdad que espectacular, la atención en el camping, bueno, lo que rescatábamos del torneo justamente es eso, la parte competitiva, más allá que hay equipos muy lindos, el comportamiento de los padres, de los niños, súper rescatable, nos han atendido muy bien, es la primera vez que venimos y la verdad que, bueno, pensando en volver el año que viene, si se puede, obviamente. La Guadalajara Cruz de Mendoza sabemos que viene a torneos de aquí de San Carlos, de la zona, bueno, en este caso, ¿por qué han decidido venir al Argentinito? Fuimos invitados por la organización y, bueno, queríamos venir a probar, a ver qué onda y la verdad que es re lindo la experiencia. ¿El torneo cómo lo han visto? Bueno, equipos competitivos como ustedes, por ejemplo, y muchos más. Sí, mucho equipo competitivo, la verdad que sí, equipos muy, muy, muy lindos, así que no, no, hermosa experiencia para todos, para los padres y para los chicos también, sobre todo. Justamente, hablando de los chicos, ¿cómo se preparaban para el Argentinito? ¿Tenían ganas de venir? ¿Tenían ganas de conocer? Sí, estaban totalmente entusiasmados, de hecho, bueno, la están pasando muy bien, también en el lugar donde los están alojando, la verdad que la atención súper linda, acá también. No, todo muy organizado y rescatando eso, la buena onda de la gente. Ahora estábamos viendo que estaban pasando un ratito de extendidos, tomando vino mendocino seguramente. Bueno, también disfruten un poco de la tranquilidad de la ciudad. Sí, sí, total. Sí, hemos salido muy poco, pero disfrutando acá con los padres y la verdad que sí, muy lindo. ¿Renegaron un poquito con la lluvia de ayer o, bueno, zafaron? No, zafamos porque tenemos una carpa, uno de los papás trajo una carpa grande, entonces por suerte no se nos mojó, pero sí, tal vez hubo personas que no la pasaron tan bien con la lluvia, pero bueno, cosas que pasan, veníamos preparados también para eso. Bueno, Jessica, nos alegra que lo estén disfrutando, espero que sigan haciéndolo y, bueno, muchísimas gracias por el tiempo y, bueno, obviamente por venir aquí a nuestra ciudad. Gracias a ustedes por la atención y por la predisposición. Muchísimas gracias. Muy contento, una hermosa oportunidad de poder compartir con los chicos y con los profes y, bueno, la familia entera. Un hermoso tiempo y nada, vi un cartel que decía que los chicos acompañarlos a jugar, no a exigirle a ganar. Es un logo impresionante, ojalá hagan un cartel más gigante. Y la idea de acompañar a los chicos, una experiencia muy linda, venimos de muy lejos, un viaje re largo, pero al entrar en la cancha se nos va al cansancio y nos ponemos las pilas y a disfrutar. Así que agradecerle a los organizadores y a todos los responsables y que ojalá se repita acá con más, con más, ¿cómo se dice? Más seguido, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Gracias, gracias. Claudio, ¿es la primera vez que vienen o ya habías venido antes? Primera vez, primera vez, sí. Habíamos venido a unos torneos en otra localidad, pero muy bien, muy contentos, la gente acá con amabilidad como siempre, así que nada, ojalá algún día podamos también organizar nosotros algo allá y bueno, la amistad quedó, así que en cualquier momento nos encontramos de vuelta, así que muchísimas gracias, muy agradecido. La verdad que sí, un viaje de 24, 25 horas y sí, vale la pena, vale la pena. Vinimos el año pasado, primera vez, y volvimos a repetir este año, el año pasado vinimos con 2011 y este año trajimos 2012 y 2011. Así que contento porque los chicos 2012 es la primera vez que salen a un torneo de esta magnitud y bueno, les sirve en el crecimiento y en el proceso tanto deportivo como personal. Me dijiste que habían venido el año pasado, ¿por qué decidieron repetir esta experiencia? Y ya te digo, porque el año pasado nos fue muy bien, la pasamos muy bien, el trato de la organización fue correcto y bueno, y está muy bien organizado, así que la verdad que invito a los clubes por ahí más cercanos porque nosotros tenemos que hacer 1.600, es un esfuerzo enorme para venir, 1.600 kilómetros, pero bueno, vale la pena, laburamos todo el año para que los chicos puedan llegar y que estén en este torneo tan lindo para ellos. Un esfuerzo muy grande, imagino también de lo económico, Facundo, también de ustedes y también de todos los padres. Sí, la verdad que la situación que vive el país nos hace daño a todos y así que tenemos que redoblar el esfuerzo tanto de los padres como, mirá, es un pueblo, nosotros somos un pueblo de 3.000 habitantes, yo soy de un pueblo al lado que somos 500, así que te imaginas, están todos colaborando, los comercios, los vecinos, bueno, somos todos conocidos, tíos, abuelos, primos, todos se ponen la camiseta por los chicos y eso está bueno, creo que eso está bueno y bueno, y acá estamos tratando de hacerle la mejor, dejar estar buenísimo y bueno, espero que lo podamos seguir, podamos seguir viniendo, que está muy bueno. Para los chicos me imagino que es una motivación porque conocen el lugar pero enfrentan a clubes de distintas partes y además algunos clubes importantes o conocidos. Exactamente, nosotros, hoy nos tocó en el grupo, bueno, 2011 compartí con talleres y 2011 con Unión, así que los chicos están contentos porque bueno, es una experiencia re linda para ellos y nueva aparte, como decís vos. Y bueno, y sí, acá nos cruzamos con chicos de River, de Racing, de Gremio y la verdad que está bueno eso, que más allá de la rivalidad que está dentro de la cancha, afuera se sacan fotos, se pasan, los que tienen Instagram, redes, se pasan redes y bueno, y queda una experiencia y quedan enlazados de alguna manera de esa forma. La última, ¿a dónde se están hospedando? Nosotros estamos hospedando, no, mirá, no sé decirte la dirección pero es un colegio que queda acá a cuatro cuadras y la verdad que no, re bien, la organización nos consiguió cerca, bastante cerca, así que nos manejamos caminando y bueno, la verdad que agradecer el trato que nos dieron el año pasado y este año también. Facundo, nos alegra que lo estén pasando bien, esperemos que lo sigan disfrutando, valoramos muchísimo el esfuerzo que hacen para venir y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No, te vuelvo a repetir, gracias a la comisión que nos permite estar porque bueno, nos dan el alojamiento y demás y bueno, muchas gracias o espero que lo podamos repetir el año que viene o el que sigue, así que bueno, gracias a vos por la nota y un saludo a toda la gente de San Carlos que nos cruzamos en la vereda todos y nos saludan, nos preguntan de dónde somos y bueno, se entabla una conversación y nada, agradecido, agradecido. Los chicos la verdad se están divirtiendo, que es lo fundamental, a los que venimos les decimos que traten de divertirse, pero con seriedad, sabiendo al club que venimos a representar y respetando por sobre todas las cosas, tanto a la gente como a los rivales. Estuvimos hablando con representantes de clubes de por ahí, de Mendoza, de otras partes del país, pero ustedes son de acá de Santa Fe, de la provincia, ¿qué función le da Rosario Central a este tipo de torneos? Nosotros en estos torneos traemos muchos chicos que todavía no están fichados en el club, sí que son de captación, como para que vayan meseando, como los tenemos entrenando y no pueden competir en Rosarina o en AFA, usamos estos torneos para que los chicos jueguen y a la vez para ver si hay algún material de algún chico como para incorporar en el año siguiente en Central. ¿Cómo ven al torneo? ¿Lo ven competitivo? Porque bueno, de alguna manera, por algo vienen al torneo acá en San Carlos. Sí, es un torneo muy competitivo, hay muy buenos equipos, la verdad la gente no trata muy bien, las canchas están lindas, así que es una experiencia muy linda. ¿Se proponen un objetivo deportivo o es simplemente lo que me decías anteriormente, el hecho de ver a los chicos en cancha? No, no, el objetivo deportivo es interno, nosotros no venimos en busca de un campeonato y mucho menos, los chicos saben que nosotros una derrota o una victoria acá no va a cambiar nada del futuro de ellos, si a lo mejor el desempeño, la actitud, el comportamiento y esas cosas y nosotros tenemos que tratar de buscar al chico tanto adentro como afuera de la cancha, entonces lo usamos para eso. ¿En cuanto al hospedaje, se están hospedando en algún lado? Nos dieron un lugarcito ahí como un local donde estamos todos juntos, tenemos un baño, así que estamos cómodos, no estamos tan lejos, estamos bien. La experiencia es muy positiva, es muy buena para nosotros del Grêmio, una experiencia internacional para los chicos y nuestra expectativa es llegar nuevamente con algún título entre las categorías. ¿Por qué eligen seguir viniendo a este torneo acá en Argentina, pero puntualmente en San Carlos? Es muy importante para nuestros niños virem a jugar aquí, porque es otro tipo de esporte, otro fútbol más competitivo, da una viviencia que a gente busca para estos niños en la formación de ellos. ¿Ellos se sienten cómodos, disfrutan de la experiencia? Sí, sí, ellos se sienten muy confortables y gustan mucho de la experiencia internacional, de convivir y conversar con otros niños también. ¿Y se sienten cómodos ustedes como profes, los padres, que vemos muchos padres acá en el club? Sí, vienen muchos padres aquí a acompañar a los niños y a gente también gusta mucho de la ciudad y del campeonato, de la organización de ellos. ¿El objetivo es ganar el título, me imagino? Sí, el objetivo siempre es llegar lo más longe posible y si posible, sí, conquistar los troféos. ¿Con cuántas categorías o cuántos equipos han venido aquí a San Carlos? Nos viemos con tres categorías, 2011, 2012 y 2013. ¿Y más o menos cuántos chicos hay acá en el club? 50 más o menos, Viano. Bueno, Averso, nos alegra que lo estén disfrutando, espero que lo sigan pasando lindo y realmente muchas gracias por venir cada año y elegir San Carlos. No, agradecimiento a todos nosotros que recibió el convite a la hospitalidad. Es un placer siempre venir aquí y en el que viene estaremos nuevamente. Siempre es muy grato venir a este tipo de torneo, la verdad que estamos muy contentos. Vinimos con tres categorías, bueno, tratando de sumar muchos partidos y que la experiencia sea rica para todos, tanto para los chicos, para nosotros y para los padres que siempre están acompañando. ¿Con qué categoría vinieron y cuántos chicos más o menos en total? Bueno, trajimos tres categorías, 2013, 2014 y 2015 y tenemos un contingente de 50 personas aproximadamente. Me decías fuera de aire que no es la primera vez que venís a San Carlos y no es la primera vez que el club viene a San Carlos. ¿Por qué eligen venir a nuestra localidad? Primero porque nos tratan bien, segundo porque el torneo nos gusta, nos ofrece otro tipo de competencia que no tenemos alrededor de la zona en la que nosotros competimos habitualmente. Así que bueno, los chicos tienen la experiencia de enfrentarse con clubes que solemos ver por tele, entonces es lindo venir, vivirlo. Hoy, 2013, tuvo la oportunidad de jugar con Godoy Cruz, 2015 con Unión de Santa Fe. Entonces todas esas cuestiones uno las analiza y mira y trata de que la mayoría de los chicos nuestros tengan por lo menos la posibilidad de medirse. Después puede salir bien, mal, pero lo importante es transitarlo. Lo importante es justamente que los chicos lo disfruten, vemos que lo están pasando bien, que están disfrutando, incluso mirando otro partido. Sí, sí, siempre acá se respira fútbol, así que estamos todo el tiempo pendiente de las demás categorías, los partidos, que acá juega River, que juega Colón. Entonces, mientras el calor nos permite, tratamos de disfrutar un poquito del fútbol o la lluvia en el caso de ayer. Pero bueno, dentro de todo sale todo bien, lo vamos sacando adelante. El tiempo en esta época es calor, así que tratamos de, dentro de las circunstancias en las que se desarrolla el torneo, pasarlo de la mejor manera. ¿Dónde se están hospedando, Franco? Nos estamos hospedando en la escuela... ¿Cómo es? ¿213? ¿213? Sí. ¿Estás seguro? Bueno, mirá, tenemos los testigos acá en la escuela 213. Estamos más cerca que el año pasado, eso nos permite por ahí otra movilidad, estar más cómodos. Entonces, en el caso de tener que arrimarnos a la escuela, lo podemos hacer a pie, no dependemos tanto del transporte. Así que eso ha sido un gesto que tuvo la organización del argentinito con nosotros este año, que nos permitió también afrontarlo de otra manera. Ayer fuimos caminando a la escuela, es cortito el tramo, así que estamos mucho más cómodos este año, los chicos están bien, la escuela es linda, así que estamos súper cómodos. Franco, nos alegra que lo estén disfrutando y que lo estén pasando bien y bueno, muchas gracias por venir a San Carlos y muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, bueno, por estar acá, por darle visibilidad al torneo, a los chicos, por darle la oportunidad de que luego también se puedan ver y demás, así que es importante que el torneo también se pueda seguir difundiendo para que otros chicos y otros clubes se animen a vivirlo y a pasar un fin de semana acá con mucho fútbol.